Mientras te perdí, mientras te perdí, mientras te perdí, ya estás te perdí, ¿quién es? No me completo por inscribirte. Gracias. Gracias, ¿quién es? Gracias, ¿quién es? Chao, más amor, 285-507. Despierta con ánimo, el libro y el libro es hoy con el monasterio Bogotá 93. ¿Quién es? ¿Con quién hablo? Jorge, no me completo. Jorge Torres, dame cinco canciones que estén en los años maravillosos de La Habana, el Señor Universal. Las acabé de nombrar a todas para que te llegas cinco discos para la casa. Canciones, cinco, cinco canciones. Las dije todas, o sea, yo me desgaste, me quedé sin voz, sin aire, sin aire. Hablando de las canciones del disco, cuidado. ¿Santi? Bebé. ¿Santi? 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 ¿Qué pasa con cáncer? A precio del trabajo de los demás, el trabajo de los demás merece el mismo reconocimiento que ustedes buscan. Para el de ustedes hay que valorar ese desempeño, ese trabajo, hay que reconocer el esfuerzo de los demás. Y de la misma manera van a abrir puertas para que se les multiplique el éxito. Es como ustedes, se lo conoce lo de los demás, se les recomienda a ustedes también, pero multiplicado ese éxito. ¿Qué pasa con cáncer? 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 de la bala de silencio 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 ¡Gracias!